¡No olvidarás! Porque cada etapa lo hemos compartido contigo Ya es momento para que entonces vayamos Cientos de la mano a disfrutar de la mejor De todos los tiempos ¡Están listos! ¡Bienvenidos! ¡Sonido Mr. Choke! ¡Kevin Loyola! ¡Mr. Choke! ¡Cuándo se escucha una cumbia! ¡Todos listos, señor! ¡Y esta noche! ¡Robermundo se emociona! ¡Vamos a iniciar bienvenidos! ¡Y que suene la boca, papá! ¡Cuándo se escucha una cumbia! ¡Iniciamos! ¡Robermundo se emociona! ¡Vamos a iniciar bienvenidos! ¡Vamos a iniciar bienvenidos! ¡Señores y señores! ¡Que sueles de la cumbia! ¡Ahoras chinges jueves! ¡Y con la voz más alta! ¡Talón! ¡Esta noche! ¡Que sueles bonito! ¡Vamos a irnos a la bandón! ¡No voy a irnos a la bandón! ¡Somos a irnos a la luz! ¿Y al Мail Corea? S tal, sal, Ch ninth, la pantalla S tal, Piente, Lalnosa, hummhese könnte, cho, 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 cho in La pantalla, la jocalora La pantalla linda, yesis te pesante O? 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 OCHO söyle, Z take the catoda S tal, Piente, Toto, guten, coaches ¿Y al Mail Corea? ¿Y al Mail Corea? ¿Qué es Tala? Que es el famoso César Eze El rudo Sale, 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 sale Venga, chocarnos, el famoso César Eze Esa noche, que suerte Cada cosa ha que para tu herida Venga, venga, venga Fadi, Fadi, sale, dale Que suerte bonito Es conocido de sabor Que suerte La, 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 la Que suerte De esta cosa, que suerte Chiquillo, de hueso No se quede de sabor Nada más llave Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y cuando me daisito Oye Dale, dale, dale El tapo sotura Llegaron Hueso, sal, no, sal Las taposas de talla La pequeña pipi Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y gracias Venga, 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 venga Avances encanta Vale, viajame Venga, 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 venga Hueso Queda con poco Venga Caramba y agua oposando ¡Vale! Esta noche ¡Así que llueve! ¡Ajá! ¡Ya no se acampan! ¡Porque dicen son los niños! ¡Y aquí la por la tierra! ¡Cierra! ¡Sacos son! ¡Ven a ver los niños! ¡Que la por la tierra! ¡Que la por la tierra! ¡Y aquí la hermosa! ¡Ya llegó la hermosa! ¡Venga la tía! ¡Pencho! ¡Sacos son! ¡La por la tierra! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!